Sí, precisamente por instrucción del presidente Iván Duque nos dirigimos con el alto comisionado allí a la Delfina, hay una minga, pero efectivamente es una minga pacífica que no tiene ninguna clase de bloqueos ni de ilegalidad y por eso nos desplazaremos allí y generaremos una agenda de trabajo que arrancará desde hoy mismo, irá domingo, lunes y esperamos que a martes o miércoles ya se haya llegado a la concertación. Es decir, la idea es continuar allá en las mingas de conversaciones y ya no en el Cauca. Sí, no, pero es que allí están concentrados indígenas, delegaciones de todo el país, es diferente a la del Cauca, que es una minga convocada por el CRIC con participación de dos organizaciones puntuales de Huila y Caldas, pero de todas maneras vamos a la de la ONIC, que nos parece que el mecanismo de convocatoria pacífica es muy importante. ¿Sería incluso más viable que el presidente pudiera llegar a la Delfina en vez de ir al Cauca? Pues el presidente ha estado dispuesto a poder revisar de manera integral toda la situación de los pueblos indígenas del país y lo ideal es que pueda haber concertación con las diferentes organizaciones y se pudiera hacer un conversatorio amplio donde se hable de la política pública del Estado colombiano que tiene en cuenta los derechos y garantías para los pueblos indígenas y también que ellos se comprometan con una serie de deberes para con el resto de la población. Ministra, frente al tema del departamento del Cauca, ¿qué mensaje enviarle a las comunidades que aún siguen insistiendo en la presencia de ustedes en el Pital? Pues nosotros estamos dispuestos a mantener el diálogo, insistimos en el desbloqueo, la Fuerza Pública mantiene la vía alterna que es la garantía de suministro de víveres y de combustibles tanto para Popayán como para Nariño, así es de que estamos actuando integralmente en el Estado. Ministra, ¿se le va a llevar alguna propuesta en especial, algún punto en especial, ahora que lleguen a Buenaventura? Bueno, ya hay una agenda determinada el día miércoles de trabajo en ella y vamos a arrancar con el primer punto que es derechos humanos y garantías. Allá estará la Fiscalía General de la Nación.